La señora de los huevos y quiero decir que el gobierno de hoy es el mejor ¿Has hecho esto con a tu perro alguna vez? Es delicioso con comida para perros, Tommy Es exquisita No, yo no lo digo, lo contrario, pobre La comida para perros hace muy bien Tu perro siente el sabor intenso de esta comida Es muy rico Tiene más Yo no lo puedo compartir, es mía Comida para perros, siempre dele a su cachorro lo mejor, ¿sí o no? ¡Sí!